¿Y cómo estás? ¿Dónde estabas? Ay, cansadita Javier, porque me viene caminando, por eso es que hay marcha, ya sabes que aquí en la Ciudad de México es de marcha y manifestación y ahorita están los señores campesinos haciendo su marcha y me viene caminando y por cierto los hombres ahí gritándome, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto es que es, señores? Respétenme, yo sé que tengo que comer, pero vendo mis tamalitos y mis tostadas ¿Y tus predicciones? Fíjate que comentando de predicciones, últimamente han estado sacando mucho de lo de Key del Castillo de cosas de que estaban diciendo si Televisa vendían a las muchachas en cuestiones de que si te la compraban o no pues ya sabes, que estaba comentando, Key del Castillo, pues ya empezaron a salir muchas para ti Navidad pues yo lo único que puedo decir, que cuando yo estuve allí en Televisa, pues no vivía nada más de predicciones, ¿verdad? Y si supieras qué buenos contratos nos daban Pero a ver, vamos a ver ¿Cómo los firmaba? Deja tú, ¿cómo firmaba los contratos? Vamos a las predicciones que ya se acaba, o sea, aparte que se acaba el tiempo, se acaba el año Así es Se acaba el año y de pronto hay, hacia fin de año, muchísimas tradiciones, ¿no? ¿No? Desde los adornos navideños, los nacimientos, las mesas, en fin Que falta todavía, ¿no? Mes y casi dos meses Para Navidad ¿Qué se puede hacer? Acuérdense amigos que en el 2018 va a estar un poco complicada la situación en cuestiones económicas O mejor dicho, un mucho complicado Y es muy importante forrar el finito de Navidad, que mucha gente lo forra para casarse, para que te vaya bien Y este año es muy importante los colores, que va a ser el dorado, color dorado muy fuerte Forrar, ¿qué quiere decir? Que forramos adornitos Adornitos, las esferas Ah, muy bien O sea, todo lo que podemos hacer, color dorado y el azul fuerte Y también le podemos poner canela, manzanas Y eso va a hacer que tengamos más abundancia todo el 2018, ¿eh? Porque sí va a estar algo complicada la situación en cuestiones de dinero Y el momento que uno se está preparando, esa es la receta para Navidad Después les voy a dar la receta para el 2018, que nos vaya espectacular Como yo te voy a dar un adelanto Los tres signos que van a estar súper bien Todo el año es escorpión, piscis y virgo Esos tres signos les va a reinar completamente la abundancia, el amor, la prosperidad Leo y a Medina Leo es el productor de aquí del programa Y Leo es piscis Piscis es el signo consentido de Dios, acuérdate, por eso es un pescado Capricornio es el maestro Capricornio es el signo más inteligente de todo el Zodíaco Oye, y los otros pobres signos, ¿qué hacemos? Pues nos aguantamos, porque yo soy Ari Acércate a un piscis Me voy a juntar con un piscis Por eso me voy a acercar con un piscis, con un escorpión Que por cierto vamos a sacar después los candidatos a la presidencia ¿Qué candidato es signo cada cual, verdad? Ah, eso estaría muy bien Así que escorpión es López Obrador Apenas hay aspirantes Apenas hay aspirantes Ya después veremos ahí un poco con la... ¿cómo se llama? Ya cuando esté amarrado, ya cuando sepa, este es el candidato de tal tal De una vez te voy a decir, Javier, una predicción No veo ningún independiente que vaya a ser presidente de la Nación Así que... No A seguir viendo para otro lado Pero están en las firmas, está todavía... Todavía tienen tiempito Tienen mucho tiempo A lo mejor sí llega Llega uno o dos Sí van a estar en la boleta, pero a lo mejor no No Habrá que ver Yo creo que se tienen que juntar Ya te había comentado que tiene que ser con la letra M Sí Mi, Manuel, Margarita, Miguel, Moni... Ah, no, Moni ya no Todos tienen M Todos tienen M, igual que México ¿Cómo? ¿Qué viene resbalada? Pues sí No dije que era con M Pues sí, entonces, Moni, ¿qué más? Es que estamos comentando la presión de Donald Trump Que últimamente... Acuérdate que Trump Entró muy, muy polémica su gobernatura Bueno, hasta la fecha Hasta la fecha Y últimamente arrestaron a uno de los asesorios en cuestiones de campaña El otro Su jefe de campaña El otro jefe también está de testigo protegido por el FBI y la CIA Y todo el mundo me está preguntando, Moni, ¿va a renunciar? ¿Se va a quedar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a Donald Trump? Donald Trump a él no le haces nada Lo único que puedes ahí tumbarlo Es muy obvio con la familia Los hijos, el yerno Que los van a empezar a investigar Y arrestar completamente Yo creo que una semana más Investigan al yerno Que ya está muy investigado Y lo arrestan ¿A Kushner? Al esposo de Ivanka Ajá, sí, Kushner Que Ivanka va a estar feliz Porque ya anda saliendo con un negrito Ay, Moni Qué bárbaro Sí, está enamoradísima Es un guapísimo Prófero empresario brillante A usted le gusta que le den Que le den dinero Y apoyo Y todo Pero sí, Donald Trump Yo creo que se va a seguir presionando mucho Tiene situaciones muy difíciles Para Estados Unidos En cuestiones Del juicio Sí va a haber un juicio Pero a Donald Trump Le van a hacer manita de puerco Totalmente Para que se pueda salir Pues ya con que le den un profano O sea, esto antes de que acabe el año Antes de que acabe el año O sea, acuérdense que el mes de noviembre Es muy importante Porque es el mes de Dios Es el número 11 Por eso todas las elecciones Son el 8 o el 9 de noviembre Que es el segundo martes En Estados Unidos Que son todos los mormones Todos los cabalísticos Y este mes va a ser muy importante Para todos los latinos A nivel mundial Cataluña Ya pues ya se independizó Te había comentado la semana pasada Pero yo Yo nunca he visto Una independencia Con votos Siempre la he visto Con guerra Sangre O muerte Que lamentablemente España se va a ir Con una guerra civil Y después El que veo como presidente De Cataluña Es Piqué Ay Es en serio ¿Sí? Sí ¿Piqué el de Shakira? El de Shakira O sea No Ahora sí me estás Angustiando Porque ya están separados Estaban diciendo Que ya no estaban viviendo juntos Pues Piqué ya sabes Que le gusta el piqueto Bueno pues él era más chiquito Es más joven que ella Por eso yo no me he casado Oye Moni Pues ya estamos cumpliendo un mes ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Felices Felices que estamos aquí Los tres juntos Este Un programazo Todo el mundo le encanta Quieren más tiempo Les prometo Quieren más tiempo Les prometo venir más seguido Les prometo venir más seguido Pues es que me ocupo Javier Haciendo mis tamales Mis tostadas Oye Moni Y pregúntale a la gente Para leer tus predicciones ¿En dónde? Ah En mi Twitter O en mi Facebook Porque hay muchos Facebook Falsos No me mortifica Ya saben que Moni Vidente Tiene para todos Ok Moni Vidente Ya saben Es M-H-O-N-I Vidente Arroba Conmail.com Si me quieren mandar un correo Y se van a tu cuenta de Facebook Porque yo veo que ahí Nada más les das Tres bengloncitos Y ya En Twitter ¿Verdad? Pues es que son 140 caracteres Sí Oye Moni Bueno aprovechando Yo sé que Que los 10 minutos Van rapidísimo Déjame comentar Me estaba comentando ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Señores del Cruz Azul Los dueños Cabezones ¿Entiendan? Nos tienes en deuda Porque dijiste que íbamos a ganar No íbamos O sea todavía no nos sacan De la liguilla Que vamos a llegar Señores directivos del Cruz Azul No se metan Dejan al fútbol Hacer fútbol Completamente ¿Verdad? A los que saben Claro Oye Moni Rápidamente los números Para esta semana Los números de la suerte Van a ser ¿Cero uno? Trece Y treinta y uno Ah el trece invertido Está bonito Cero uno Trece y treinta y uno Y los signos con más suerte Van a ser Aries Cáncer Y Libra Aries ¿Y Miguel? ¿Cómo la traes? Miguel Está muy bien Y a Panchito también Bueno pues ahí está Ve a comprarte un melate De una vez Acuérdense que es Día de las Brujas Es cierto 31 de octubre Día de las Brujas Día de sus dulces Es muy importante Este Dar dulces Estar bien No estimular nada En cuestiones de brujería Señores Lo que va a ser Va a ser No No hagan cosas de De encantos ¿Verdad? No oye Este El día de las Brujas Bueno Pero en nuestra tradición Es el día de muertos Viene Si sabes Déjame comentarle El 31 de octubre Se inventa Porque Dios En su infinito poder Hace que el número 13 Es el número de la Virgen de Fátima Por eso se presenta A la Virgen de Fátima El 13 de mayo Y todos los días 13 Hasta el 13 de octubre Que es la última vez De la presión Y el 13 Invertido es el 31 Y ese día Dios concede A todos los demonios Y a los seres Inframundo Salir y rodearse Del ser humano Pero El día primero Es el día de todos los ángeles Que los atrapa Todos los ángeles A todos los demonios Y los vuelve a poner En el infierno O sea Hoy no hay que dejarnos Engatusar por los demonios No Por eso hay que prender Una veladora blanca Y ponerse agua bendita Protegerse A los niños chiquitos Porque Gracias Moni Gracias a ustedes Están aquí presionados Ay ya Con sus cosas señores Él es Medina Moni Vidente Gracias Moni Gracias Javi